A mí hay algo que me llama poderosamente la atención, independientemente de quién caraja este palcoano lo esté, lo vaya a dirigir, lo esté escribiendo, lo esté detrás del proyecto, que todo pinta para que sea Goyer, hay que recordar que Goyer tuvo un gran apiado. ¿Asociarse con Christopher Nolan? Blade II. Pero Blade II, ¿en qué sentido? En que fue el del guión. El que fue todo, o sea, hasta lo que yo tengo entendido, todo el plot de Blade II fue de Goyer. Ojo, porque ahí hay un detalle rápidamente, y es que Blade II tiene más mano de Guillermo del Toro, y por ejemplo, Goyer de coplotter es muy bueno. Sí, sí, sí. Y recordemos, porque te la mato con esto, Blade III, ¿qué pasó con Blade III? Ah, que nos quedamos sin Wally West, que eventualmente se volvió Hal Jordan, que eventualmente se volvió... Deadpool. Ojo, fue Blade II, no, Wade Weasel. O sea, a lo que voy es esto. A mí hay algo que me parece inteligente y que sí aprendieron. Bueno, la primera, que independientemente de que toda la bola de mariquetes insistan... No, el punto de todo esto es que trae, sigue encargando, no importa cuánto tiempo haya salido ya que lleva 10 años desde River de Green Lantern, ¿no? 10, 12 años desde River de Green Lantern, no importa qué tanto tiempo sea, sigue siendo dentro del gueto de los cómics. Sigue siendo el fan, diehard, creo que el único Green Lantern que no tiene ese fanbase tan aferrado a que aparezca es el de Alan Scott. Y eso es por temporalidad y por fecha de cuando salió. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por más que los fans se insisten, es que Hal Jordan es el true Green Lantern, es que... Uy, Garner, ñi, ñi, ñi. Ajá, nosotros que digamos, güey, es que Kyle es el de Adeleras, es el Machín. Ajá. La gente, el medio, la sociedad, por tenerlo de alguna manera, no. O sea, la banda al que ubica es al negro, el que estuvo en las caricaturas. Que de hecho por eso yo creo que es muy interesante el manejo del proyecto que se está dando. Y tú lo estás viendo incluso el reflejador ahorita en los cómics, es Green Lantern Corps. O sea, al final de cuentas son la policía. Hazlo un duro de matar en el espacio con el negro y el blanco y ahí lo tienes. Que esa es la propuesta que... Por ejemplo, un saludo al señor H, al señor Wittron, que era lo que está diciendo, güey, es que van a... Preocupémonos, va a estar Goyer y es... Ya dijeron que la premisa es duro de Little Weapon. Ven el espacio, con el negro y el blanco. Me parece perfecto, te voy a decir, porque uno, quedó comprobado que sí, ok, Green Lantern tiene demasiado background como para concentrarlo todo en Hal Jordan. Por eso vimos a los 7200 Corps en la... integrantes de los Corps en la película, de los cuales creo que identifiqué como a 3600, soy un maldito nerdo, pero en fin. ¿Qué es lo que pasa en el momento que dejan solo a Hal Jordan? Vale madre. Que ahorita un detalle y retomando ligeramente lo de los cómics y por eso menciono, disculpen los movimientos de cámara. Es que necesitamos más presupuesto para comprar un doli. Este, es lo que está viendo ahorita reflejado en los cómics y por ejemplo en el Green Lantern Corps. Tienes... Corps, son corps. Los corps, los corps eran los de Black Knight. Sí, no. Los cadáveres de los... Los cadáveres de los... No, no. Tienes la asociación entre los Sinestro Corps, liderados por Soranik. Ajá. Y precisamente los Green Lanterns que allá regresaron del exilio y de repente te pones a analizarlo y es claro, es cuando tienes el departamento de policía de Nueva York con el de Brooklyn, con el de... Con el de Harlem, con el de Brooklyn. Todos en la asociación, distintos departamentos y de repente el universo que es grandísimo de las 20 mil linternas de colores, lo puedes asociar de una manera que para ti como espectador te hace un sentido y dices, ah, claro, sabemos que hay un chingo. A mí me importan uno, dos o tres los que son relevantes para esta historia nada más. Yo creo que sí, para mí, sí es apropiado, en my notes of humble opinion, sí es bueno que sea... John Stewart, ¿por qué? Porque con eso, toda la banda que perdiste y que se quedó con cara de, ¿eh? Como siempre, con la película de Green Lantern, la única que hay, con eso ya es así como que, ah, güey, ya está que conozco que es el negro y que sea Tyrese, porque Tyrese is the man. Y ella ya se propuso como 20 mil de veces. Desde el principio, digo, yo después de Black Panther me voy a asomar. Y Goyer, y Goyer es así como que, sí, Tyrese no suena mal, Tyrese es la opción, ajá. Pero con eso, todo ese público que no capturó, que no supo enganchar, precisamente porque no era el de las caricaturas, ya lo tienes. A todos los ñoños die-hard fans de Hal Jordan, toda la bola de mariquetes, ¿esos? No, 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 no. Este, te los vuelves a llamar con Hal Jordan. Eventualmente, al final de la película, llega Guy Garner a tratar de hacer algo, matan a Jordan, matan a Stuart, matan a Garner. ¿Quién queda? ¡Nyort! El último... No, güey. Chip. ¿Ok? Chip. No, güey, es una opción que, por desgracia, no puede ser explotada. Por lo menos, tendría que ser como para la tercera, una tercera película, una saga, algo ya más. El problema de Green Lantern es que no supieron dividirla. Uno es, ¿para qué chingados quieres a Siniestro? ¿Para qué chingados quieres a Parallax? ¿Para qué chingados quieres a Amanda Waller? Fue demasiado en una sola. Too much, too soon. ¿Qué le ofrezco a los niños? Entonces, la primera presentas a Parallax, sin mayor bronca, es más, ni siquiera Parallax a Siniestro. De hecho, olvídate ahorita de... Ya saben que nosotros lo escribimos todos. Olvídate de Parallax, no toques esos temas. Olvídate de Héctor Hammond. No toques, es un detalle... Héctor Hammond, ojo, Héctor Hammond podría ser porque Héctor Hammond no tiene... La única conexión cósmica, cósmica, musical que tiene Héctor Hammond, es la misma que Groth, que Gorilla Rock. No la de la serie de la televisión, se llama Balón de Bustón. Cae el meteoro, el meteoro les da la inteligencia, etcétera, etcétera. Ahí queda, porque sí tiene algo cósmico y es telépata y es contra la... Es una... The Force Against the Wheel. Sí, entiendo eso, pero sin embargo la razón por la cual yo digo es como de película de Batman. No me toques los mismos villanos que ya me presentaste. Además, tienes más de dónde escarabar. Curiosamente, podrías poner un lápiz del número 2 como el villano de la primera película. Y sería genial. Sí, si tuvieras a Alan Scott. Pero este... También es amarillo. No, a lo que voy es... Tienes a... Por desgracia... Uno de los problemas que tiene Green Lantern es que sí dependía mucho de la vulnerabilidad del Power Ring. Porque sus enemigos era Goldface. Y... Eh... Evil Star. Eh... Ojo, un detalle. ¿Concuerdo? Los de la... Los terroristas guerrilleros... La huelga de los mineros, güey. Y párale de contar. Oye, pero recuerda un detalle que yo creo que es interesante también. Recordemos que son los Corps, o sea, es la corporación o el cuerpo de policía. Entonces, tiene que ser un onda espacial. O sea, ya presentaste varias razas en las series de televisión que podrías... Ponle la raza genérica número 37, que no son los Chitauri. Kun. Exactamente, una invasión de los Kuns en otro planeta. ¿Qué es la ventaja que tiene de ese sobre Marvel? Que no ha vendido ningún derecho. Entonces, tranquilamente pueden ser Tanagarianos, Kuns, Gilgispan, Ocarans. Tanagarianos estarían chidos, ¿eh? Ahora, aquí hay algo interesante. Sí, debe ser en el espacio, sí. Debe ser la fórmula Good Cop, Bad Cop con un Angry Black Man. Sí, así son. No es racismo, es una realidad. Así son. ¿Y el rookie cómo cae? Que, bueno... Y el rookie que eventualmente les va a decir, ábranse. No. No. Y lo puedes hacer en el espacio. Sin ningún problema, pero confinado al sector 28-14. ¿Dónde sale la trascendencia? Que son los terrícolas. Que al final del día, por más que... No, si lo haces fuera del sector 28-14, no dejaría de ser un Star Wars wannabe. Un Star Trek wannabe. Ojo, y un detalle... Concordo en parte con eso, o en buena parte está eso. Pero también te sirve para dar el guiño de que, bueno, o sea, tenemos... ¿Quién es la línea de defensa de la Tierra? El Justice League. Pero tenemos la línea de defensa del resto del espacio. Que son los corpos. Ahora, también está la megahata. Pero si esa sí es la caidez mental más grande, dejen de meterse esas drogas. O junten barro y consuman drogas de calidad para que no se les den esos mal viajes. La imagen promocional del Justice League. ¿Dónde sale Superman, Batman, Apple, Flash? ¿En una nube? ¿Voladora? Ajá, sí, como Goku. No sé qué se metió ese güey. Es que ahí se ve Green Lantern. Ahí se ve tu mamá brillante. No está ni casteado. Exactamente, esa es la cuestión. Pero ya dijeron, es que precisamente como no hay un cast, no sabían cómo ponerlo. Hay un gran dibujo de una gran portada de un gran network que se llama Generations 2. No es de Batman Supergirl, es la segunda parte. Ah, el segundo. Los Green Lanterns que aparecen es Alan Scott, obviamente. Hal Jordan no aparece porque decide ser presidente de los Estados Unidos. Kyle Reiner es el sucesor de Alan Scott. ¿Y a qué voy con todo esto? Que llega el momento en el que Hal Jordan debe ser Green Lantern. En la portada lo deben de poner, pero van inteligentemente para que las solicitaciones no le quemaran la certeza de que Hal Jordan era el Green Lantern. Aparece un gran brillo, volando las manos extendidas, el gran brillo del Power Ring, el uniforme de los Kors, y no se le ve la cara. Así puedes hacer un maldito promocional. Ese es un teaser. Promotional teaser. Image about it. Punto. El problema es que... Vuelvo a lo mismo. Y siempre le hemos dicho, hay demasiada buena voluntad hacia Marvel. Eso no es una nota que Marvel simplemente es un... It's a fact. Hay muy buena voluntad para perdonar cualquier cosa mala que haga Marvel. Y los Marvelibers se encargan de... Generar tanto ruido hacia los errores de DC. Como si los demás no tuvieran una cantidad de estupidez de errores, ¿no? Pero para que la gente no perdone, por ejemplo, lo que fue un Green Lantern. Es para que la gente no perdone la mejor película del año pasado. Y no sé si se descubre, no sé si se descubre. Estoy hablando de Batman v Superman, la versión extendida. Que es la que tiene sentido. Le dice, ah, güey, ya entendí. Gorsi, ya entendí. Ajá. O sea, eso es... Ese yo creo que es lo primero en lo que se tiene que enfocar Goyer. Es en lo primero que se tiene que enfocar Warner. Es... Tenemos que ver la manera de generar la suficiente expectativa de la gente. Que quedó desencantada de la película de Green Lantern. De toda la bola de ranteros baratos Marvel Leavers. Ajá. Y generar un producto de calidad. Y la calidad también es expectativa. Simplemente que sea congruente. Que yo creo que es lo más importante. Con Man of Steel, Batman v Superman, Wonder Woman, Justice League y The Flash. Cyborg, olvídenlo. O sea, eso ya quedó totalmente fuera de todo. Alguien tiene que preparar el café. Exactamente. Ajá. Entonces para mí eso es lo que se debe. Lo que se debe.